¿Qué tal queridos aficionados y aficionados del deporte? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este 2021 empezamos con mucha fuerza. Amaya Sports comienza con nuevos videos y aquí hemos llegado para llevarles muchísima más información a cada uno de ustedes. Así que sean bienvenidos. Ya saben que pueden compartir, dar like en este video porque les tengo un invitado súper especial. Un coleccionista de camisetas del fútbol ecuatoriano. Así que no se pueden perder este video que vamos a tener en esta ocasión y empezamos con mucha más información para todos ustedes. Sean bienvenidos a Amaya Sports. Y comenzamos queridos aficionados y aficionadas de Amaya Sports con este video especial porque ya pueden ver detrás mío. Después vamos a hacer un close up de cada una de las camisetas. Me encuentro con esta colección espectacular y quien las ha recolectado por más de 16 años es mi gran amigo Luis Felipe Oña. También conocido como Luisito Felipao. Luisito, bienvenido acá a Amaya Sports. Ahí vamos a tener efectos de aplausos. ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a la cámara de Amaya. Es el primer video de este 2021 y como siempre un honor tenerte por acá. Bienvenido. Hola mi querida Amaya. Muchísimas gracias por estar conectados aquí en este video. Saludándoles y bueno, 16 años recolectando las camisetas históricas del Ecuador. Y tienes de varios equipos, ¿no? Para decirlo rapidito porque ya lo vamos a comenzar a ir viendo. Tú las acomodabas de una manera como con mucha delicadeza, ¿no? ¿De cuántos equipos lo tienes? Tengo de muchos equipos. Día Deporte Universitaria, Selección del Ecuador, Buses de Arquero y algunas más. Eso me va. Sí, y la mayoría por decirles que los aficionados de Amaya Sports son firmados o fueron usadas por jugadores importantes. Por ejemplo, a ustedes que son hinchas de liga, tiene varias camisetas, por ejemplo, de Rodrigo Aguirre. Sí, exactamente, Rodrigo Aguirre. Se tiene de Franklin Salas, de Carlos Espínola, de Roberto Palacios y muchos jugadores más que marcaron historia. Muy bien, así que ahora ha llegado el momento, queridos aficionados de Amaya Sports, de verlas en detalle. Así que acompáñenos en este video y sigan comentando acá en nuestro canal de YouTube de las camisetas. ¿Cuál es su favorita? Así que voy a estar leyendo en los comentarios y empezamos a ver las camisetas cerquita. Muy bien, queridos aficionados, ahora sí, ven la calidad de las camisetas. Luis, vas explicándonos de qué equipos son. Claro, sí, es el Deportivo Quevedo. La primera adquirida en el año 2005, cuando viví en Río Bamba. Esa fue utilizada en el Deportivo Quevedo Olmedo. Olmedo Quevedo. En ese año, por Julio César Valdivia, es un histórico, un crack de la selección de Bolivia que participa en USAI 94. Muy bien, esa es como podrías ser una de las más valiosas que podrías tener también, ¿no? Sí, claro. Tienes del Delfín, del Cuenca, del Olmedo, el Nacional. Ahí mi cámara lo va enseñando. Tenemos también la de Independiente del Valle. Mira, esta es de la Tuca Ordóñez, que ahora va a jugar en el Aucas, ojo, mírala. Ahí empezó todo, la Tuca en el Delfín para todos. Se hizo grande en ese equipo. Estuvo en Emelec y ahora se va a la Aucas. Ahora se va a la Aucas. Un gran atacante. ¿Cómo conseguiste esta camiseta, Luis? Esta fue un intercambio con un coleccionista peruano. ¡Guau! ¿En peruano? O sea, él lo tenía. Sí, un hincha de la Alianza Línea. Entonces, él tenía esta camiseta. Entonces, llegó a Ecuador y un amigo en Guayaquil es quien me la da. Increíble. O sea, pasó por tres manos. De Perú para Guayaquil y Guayaquil, sino para Caquito. ¿Cuál es la historia más, podría decir, como que más peripecias que has tenido aquí vivir para conseguir una camiseta? De algunas de las que están acá para que nos enseñes. Otra más peripecias. Una que no la tengo aquí en colección, pero es de Héctor González. Una anécdota. Porque, en realidad, bueno, cuando en esos dos años viví en Riuamba, en el año 2006, tenía un tío que vivía. Entonces, él me acompañó al estadio. Bueno, al cahuete mío. Porque mi mamá me castigó esa temporada. Cuando yo subí acá, él me dijo, no, te vayas del estadio, no te vayas. Y, en tal vez, bueno, mi tío me acompañó al estadio. Nos fuimos igual al Condado Shopping, pero no fue ahí. Precisamente no nos fuimos, sino fue al estadio. Entonces, Héctor González, de la promesa y me dio la camiseta. Desde Riuamba para Paracaquito. Y fue algo especial porque pude igual entrar al estadio en ese entonces. Y logré adquirir la camiseta. Bien, muy bien. Esas son algunas historias, ¿no? ¿Cuál otra? Acá tenemos también una colección, un montón de otros equipos. Porque primero pusimos otros equipos aquí en la fila. Esta es solo una parte de la colección de Luis. Porque tiene, en total, 135 camisetas. Algunas de las que sean importantes. Por ejemplo, aquí veo una de René Higuita que nos decías, ¿no? Vamos por allá. Esa de Laucas, que color vino, que la pueden ver queridos aficionados de MySports. Esta es una gran camiseta porque tiene una historia. Utilizada en tres partidos. Ante el Macara en Ambato, que ganaron 2-0. Empataron ante el Nacional y le ganaron al Deportivo Quito en el 2004. Y René Higuita en ese año le obsequió este buzo a José Basualdo, al técnico. Cuando era del Deportivo Quito, en ese entonces Basualdo. Y Higuita, bueno, Higuita, era arquero de Laucas. Y años después, un coleccionista argentino es quien me la ofrece. Y la repatrió a Ecuador. Es increíble que algunos, a nivel internacional, las camisetas se vayan, ¿no? Y son del fútbol ecuatoriano y tienes que traerlas otra vez, por ejemplo, de Argentina. Acá también, de otro lado. De Chile, de Perú. Me ha tocado otra vez de México. Me ha tocado otra vez de Estados Unidos. Porque yo hago intercambios con amigos coleccionistas de otros países. Y también aquí, amigos míos de Ecuador. Que siempre se ha dado esta modalidad de intercambio de camisetas. También las he logrado adquirir. Mediante su asa solidaria, también por compra en algunos casos. Extremos, pero más son intercambios lo que hago. Y otra camiseta importante, Luis, es esta del Delfín, que es completamente diferente. No sé si algunos de ustedes, o ya voy a buscar la foto de referencia, se acuerdan de esta camiseta. Cuéntanos la historia. Esa historia tiene de la camiseta utilizada ante el clan juvenil en el Valle de los Chisas. En el estadio Rumiñado. Y cuando jugaron, clan juvenil versus Delfín. Entonces, Pedro Ortiz, que es el actual arquero LML, la usó de ese partido. Y es autografiada. Es una camiseta muy rara de las de bus arquero que tengo. Es muy especial. Es muy especial. Y esta sí es única y diferente, podríamos decir. Hasta el número es distinto. Lo pueden ver, es como que fuera pegado como con estico. Exacto. Ajá. Así que hay que cuidarla, hay que cuidarla. Sí, y mucho. Sí. Hay que cuidarlas. En el momento de transportar, también las camisetas se van deteriorando. Me ha tocado igual en el TV, en varios nuevos a nivel nacional, transportarlas, indicarlas. Entonces, un poquito se va deteriorando, despelando los números. Le tengo mucho cuidado en ese sentido. Muy bien. Así que ahí seguimos viendo la colección. A ver, mi camarógrafa de este día. Estamos enseñando. También tienes otra de Barcelona, que es un buzo de un arquero. También tienes muchos buzos de arquero, ¿no? Sí, exactamente. Los buzos de arquero son mi especialidad. Me gusta mucho coleccionar buzos de arquero porque son diseños únicos y diferentes que no se puede adquirir con facilidad. Ese es de Máximo Vanguera del año 2016, jugada ante Fuerza Amarilla en la goleada del 5-1 en ese año, 2016, que es cuando Barcelona quedó campeón. Y lo utilizó Máximo Vanguera, MB1. Así es. Ahora es el actual arquero del Guayaquil City. Guayaquil City. Sí. Había firmado para Guayaquil City, entonces ahí tendrás una misión. Lo necesito de conseguir para el Guayaquil City, que también sería interesante. Y ahora que ya hemos visto algunas camisetas de otros equipos, tu colección de Liga Deportiva Universitaria. Tú eres uno de los fanáticos de Liga, te gusta muchísimo este equipo. Y mira, tienes la del Centenario, la última de este año, la del año pasado y algunas firmadas. Cuéntanos, ¿cuál es la más especial que podemos ver en esta colección? Esta es la más especial. A ver, vamos enseñándole a hinchas de Liga, a ver si se acuerdan de qué año es. Quiero que me comenten acá abajo en los comentarios. La camiseta del 2008 de la final, utilizada ante Fluminense, aquí en Quito, de Franklin el Mago Salas, autografiada por los jugadores de la época que quedaron campeones de ese año. Y algo que me gusta mucho son los parches, ¿no? Aquí podemos ver que son las camisetas que usaron los jugadores, pero aquí está el parche de la bandera del Ecuador. Que así utilizaron en la primera final y en la segunda. Y veamos a ver si podemos ver lo de los autógrafos. A ver, acerquémonos un poquito más para ver los autógrafos. Ahí pueden ver, a ver, ¿a qué jugadores nomás reconocen? Ahí está lo del Patú Rutia, que puedo ver, el Tim Delgado también. Ahí está Renan Calle, que también lo puedo ver por acá. Entonces, ahí está. Qué hermosa camiseta. Y esta sí es una colección inigualable, queridos aficionados y aficionadas de MySports. Así que está. Una camiseta de Liga, también tiene de las más actuales, para decirles. Tiene igual la de 2019, 2020, la del centenario de la final de 2018 frente al Club Esporte MLK. Así que ya la vamos a ir enseñando. Ya han visto un montón de la colección de Luis que nos trajo en esta ocasión exclusivo para MySports. Y también ya estamos llegando a la parte final de lo que nos ha podido mostrar el día de hoy, Luis. Gracias siempre a la camiseta de por el tiempo y demás. Y tenemos la colección que tienes de la selección ecuatoriana de fútbol, que se te ha hecho un poco complicado, pero tienes camisetas que son especiales porque nuestra selección ha participado en algunos mundiales y estamos en el corazón, ¿no? Siempre esos recuerdos. Exactamente, claro que sí, son recuerdos únicos de nuestra querida selección ecuatoriana de fútbol. Esta es una de las más importantes, ¿no? Exactamente, esa es la de Jaime Iván Cavie, utilizada en partido amistoso del año 2000, 99-2000, eliminatoria año 2002, Corea-Japón. Muy especial con la que nos clasificaron a nuestra privada Copa del Mundo. Y esta es la del número 9, la del NINE Cavie. Bueno, no olvidar este gol que nos pone a nosotros en el primer mundial en toda nuestra historia, acá también tienes otra, tienes solamente estas tres, ¿no? Sí, exactamente, esa es muy especial porque es utilizada ante Uruguay en el Estadio Centenario, manga larga con el respectivo parche y autografiada por los distintos jugadores. Lo que me gusta es que en esa época los números eran como de terciopelo, ¿no es cierto? Sí, es floc, es material afelpado en realidad, sí, floc, es un diseño especial y tiene que ser así en ese año. Y viene con autógrafos, ¿de quién es un mado? A ver, vamos bien. De Ulises de la Cruz, de Eric de Jesús, de Antonio Valencia, del Toño X Liga y de Edison Méndez. Perfecto. Esta camiseta perteneció a Neyser Reasco, el simpático. Verdad es, el simpático, qué bonita camiseta y como ven el detalle son súper especiales, a mí me gusta mucho porque yo también he tenido la oportunidad de ver, una vez compartí con Juan Carlos Burbano, que también estuvo en el primer mundial y la camiseta era igual, o sea, el diseño era diferente y es bonito poder ver cómo fue evolucionado también el diseño de camisetas. Exactamente, por eso siempre los diseños de las camisetas van cambiando año por año, por eso es la importancia de que yo las colecciono, las voy recolectando. Sí, y la última que tienes, querido Luis, vamos viendo la cama, me levanto para que la puedas tener, aquí está, esta es ya del Brasil 2014, como si dirías son más actuales. Este último mundial tiene los parches de la clasificación para el mundial carioca que se logró clasificar, es camiseta muy especial, edición microperforada de Frickson el Elegante 2, utilizada ante Bolivia y ante Uruguay, muy especial de esta camiseta. Perfecto Luis, entonces aquí hemos dado este pequeño como hasta reseña histórica, porque a través de las camisetas también vamos recordando años, goles, anécdotas, un montón de cosas que al final el fútbol solamente nos puede compartir, así que Luis, agradecerte por este momento, cuéntame, bueno, al final de tus camisetas, ¿cuáles son tus planes a futuro para seguir coleccionando más? Que tú digas, esta camiseta estoy tras la mía y quiero tenerla, por ejemplo, no sé, la última final entre Liga y Barcelona. Sí, es la última entre Liga y Barcelona que se va a recolectar, que ya estoy ya en en búsqueda y en negociación también, la de Martínez Borja que ya muy pronto la verán, también la del Barcelona de la fea del año anterior también, de selección de Alex Darío Aguinaga, hay muchas más que están por conseguirse también y algo especial de tener, solo esto es un abre boca de todo lo que se ha ido indicando, porque tengo 135 camisetas de colección y son todas especiales para mí. Y Luis, dinos tus redes sociales, también las vamos a dejar por acá, ¿dónde te puede buscar la gente para seguir estando en contacto contigo con tus camisetas, con tu colección? Sé que próximamente quieras hacer algún evento grande para que la gente se entere, ¿cuáles son tus redes sociales? Exactamente, redes sociales, arroba lmcc, camisetas teóricas del Ecuador en Facebook, en Instagram, arroba luisao 1585 con zeta, luisao 1585, y bueno, los proyectos que se vienen a futuro son exposiciones aquí en la capital, para medio año, que pase esto de la pandemia, o para el mes de septiembre, luego se vendrá una exposición en Guayaquil, posteriormente para fines de año se vendrá una exposición en Cuenca o en Ambato, mediante votación en redes sociales, la ciudad que elijan todos los ecuatorianos, y ya para el próximo año 2022, ya armar el museo fijo de las camisetas, para contar la historia de las camisetas en la tela, para que nuestras generaciones de hoy, las de antes, puedan revivir esos momentos de gloria, los momentos de descenso, los momentos de triunfo, los momentos de derrotas, puedan vivir a través de la historia de las camisetas en la tela. Muy bien, así que queridos aficionados de MySports, este ha sido nuestro primer video del 2021, empezamos con pie derecho, y recuerden que vamos a seguir con más entrevistas, anécdotas, información deportiva, que es lo que a ustedes les gusta acá en este canal de YouTube. Nos vemos en la próxima, y no olviden de cuidarse mucho, y nos reencontramos con más aquí en MySports.